Feliz de estar en Tolima, feliz de estar acá en Ibagué. Aquí estamos para ratificar ese compromiso con la región. Estoy aquí en compañía de quien será también el próximo vicepresidente, Rodrigo Lara. Conocemos la región, sabemos lo que hay que hacer, que necesitamos conectividad. Vamos a jugárnosla toda por el agro para generar más empleo. Colombia no necesita más revoluciones armadas. Colombia lo que necesita es la revolución del agro y del campo. Generar empleo, oportunidades, educación para nuestros jóvenes, combatir la corrupción y garantizar la seguridad y que haya crecimiento económico y que ayudemos a la gente a salir de la pobreza. Ese es nuestro compromiso estando acá y vamos a seguir trabajando por las regiones. Yo vengo de región y así lo vamos a hacer, a trabajar por cada una de las regiones del país. ¡Gracias!